La verdad es que muy contenta, le voy a contar por qué, por varias razones. En primer lugar, porque este Consejo Regional de la Araucanía fue el primero que reaccionó a nivel de todo Chile para ir en apoyo de la pandemia. Nosotros el 18 de marzo nos reunimos y dijimos, nosotros tenemos que hacer algo especial, ya que el intendente se había ido con el problema, la posibilidad del virus había salido positivo él por una reunión que había tenido y la mayoría de funcionarios también del gobierno regional. Nosotros dijimos, este Consejo tiene que seguir trabajando y tiene que preocuparse de cuáles van a ser las necesidades y qué podemos apoyar en forma urgente. Así que formamos una comisión que se llamó Comisión Especial COVID y empezamos a trabajar y a hacer propuestas y a hacer transferencias de recursos, a trabajar con los 32 alcaldes, a trabajar con los 32 directores del Departamento de Salud de todas las otras comunas y a ver cuáles eran las necesidades básicas que había que apoyar. De manera que en ese sentido fuimos la primera región en Chile que aprobó recursos, transferencias para comprar cajas de alimentos, para comprar mascarillas, para comprar estanques de agua potable, para llevar a los sectores rurales, porque no nos olvidemos que el Servicio de Salud dicta normas de salud y entre esas, el lavado de las manos diario y tenemos gente en nuestra región de la Araucanía que todavía no tiene agua potable en sus sectores. Entonces había que preocuparse de muchos, muchos detalles, muchas cosas, hablar con los directores de salud de los diferentes comunas para ver cuáles eran las necesidades básicas y necesidades de protección del personal que trabaja en primera línea. Todo eso lo fuimos cubriendo y fuimos entregando recursos a Salud, al Ministerio del Interior para que hiciera esas compras, entregando recursos también a las municipalidades. Primero le entregamos una cuota de 150 millones a cada municipio de nuestra región para abordar las urgencias. Posteriormente, a los meses después, otra cuota que fue desde los 100 millones hasta los 400 millones, dependiendo de cómo se estaba comportando cada una de las comunas. Por otra parte, los macroproyectos, los proyectos grandes siguieron su curso y hoy día nos encontramos con que la región de la Araucanía es la región que tiene la mejor ejecución presupuestaria de todo Chile. Eso para nosotros es un orgullo, puesto que también hicimos una apuesta muy importante. A nosotros nos entregó instrucciones el Ministerio de Hacienda por intermedio de la Dirección de Presupuestos para que hiciéramos un presupuesto en base al presupuesto que se llamó Presupuesto Cero. Y eso significaba que nosotros teníamos tres escenarios de 80%, 85% y 90% del presupuesto del año 2020. Y nosotros dijimos, la región de la Araucanía nos revelamos, dijimos no, esta región necesita más recursos y nosotros no vamos a aceptar Presupuesto Cero. Nosotros tenemos un presupuesto ya para el año estudiado por nosotros y lo conversamos con el Intendente y en definitiva, esta región aumentó su presupuesto para el año 2021. Logramos tener un presupuesto que nosotros aprobamos aquí de acuerdo a nuestros proyectos que tenemos pendientes y aprobamos un presupuesto de 133.000 millones de pesos. Y eso significó que es el presupuesto más alto de todo Chile porque también tenemos la ejecución presupuestaria más alta de todo Chile. Es decir, ¿no se devuelve plata este año? Es decir, no, nosotros no hemos devuelto nunca plata. Al contrario, a nosotros en la emergencia había otras regiones que, no sé, por A, B o C, incluso no sé para qué se le mandaron plata, nos quitaron a nosotros 3.000 millones de pesos para entregar a otras regiones, circunstancia que la ejecución presupuestaria en las otras regiones llega a un 75,2% en promedio y nosotros vamos a terminar casi con el 98%. Entonces, estamos muy contentos porque hemos trabajado en forma transversal, hemos trabajado en conjunto con la autoridad regional. Ha sido un año muy especial, muy diferente, pero hemos ido en ayuda a los adultos mayores, hemos entregado recursos a Cenama para que haga especial entrega a los adultos mayores, especialmente a los más carenciados y entrega a la gente, por ejemplo, en pañales, en cajas de alimento, en kit de protección, en fin, en lo que ellos, cada uno, quieran. Pero hemos tomado a los adultos mayores como principal prioridad en el tema de la pandemia. Perfecto. Bueno, y hay obras grandes, están viendo Miguel Ángel, hay obras grandes que la gente está viendo. Acuérdese usted que muchos años atrás, muchos candidatos a diputados ofrecieron la AWB al Fundo del Carmen, porque el señor Tumal, yo lo tengo en el diario, lo ofreció muchas veces en su campaña y resulta que recién esta obra se hizo y con recursos nuestros del gobierno regional que nosotros aprobamos y que nos costó bastante, sobre todo a los consejeros de Temuco para las casas, porque obviamente era mucha cantidad de plata y las comunas también necesitan, entonces tuvimos que hacer un equilibrio entre muchas cosas para poder lograr tener esos recursos y ejecutar esta doble vía que va a ser un tremendo adelanto para nuestra comuna de Temuco y la gente que vive en el sector del Fundo del Carmen, sobre todo. A propósito de eso mismo, Ángela Quidel me pregunta, entonces no se pierde ningún peso que está presupuestado para la Araucanía, señora Genoveva, ¿y cuándo llegarán para los que lo necesitan? ¿Cómo se puede graficar en muy poco tiempo, en algunos minutos que tengo, eso, que la gente entiende, se ejecuta todo el presupuesto, pero ¿qué es lo que recibe la gente? Sí, don Miguel Ángel, todos los recursos que aprueba el gobierno regional de la Araucanía van exclusivo en beneficio de la gente, las carreteras que aprobamos la gente las usa, las postas que construimos, los SPAP, las escuelas que construimos, la entrega de plata a salud primaria para que los funcionarios de salud primaria tengan protección y puedan atender a los funcionarios y seguir el funcionamiento normal, lo recibe la gente, todo va en beneficio de la gente, lo de salud, lo de educación, lo de los caminos y el agua potable rural que ha sido nuestro mayor desafío como consejo regional. Cuando partimos en el 2014, los Miguel Ángel teníamos un 69% de cobertura de agua potable y ahora ya vamos en el 81 y eso significa mucha plata, mucho trabajo del gobierno regional que ha priorizado el tema del agua potable y la electrificación. Eso va en beneficio de cada uno de los ciudadanos. Los proyectos del FNDR cuando construyen los clubes de adulto mayor son nuestra gente, la beneficiada, que le llegan las canatas familiares, que le llegan los pañales, que le llegan... Así, todo, todo va, toda la plata va en beneficio de ellos, de nadie más. Perfecto. Me dice Eugenio Carinao, ¿pero qué sacamos con tener el mejor presupuesto si la calidad de vida no es la mejor? ¿Qué pasó? Aquí preguntan por qué. La encuesta que, en donde se ha ubicado a nuestra capital regional, estamos en el lugar 13, obviamente con un muy mal calificativo respecto de calidad de vida. Eso también es un tema que debe preocuparle al Consejo Regional, me dicen. Nosotros, el Consejo Regional, además, todos los proyectos que hace son para mejorar la calidad de vida, don Miguel Ángel. El presupuesto, por ejemplo, lo que le estaba dando, como ejemplo, el agua potable, es calidad de vida de las personas, es dignidad para las personas del campo que no han tenido nunca agua potable en sus sectores. Entonces, estamos hablando de eso. Calidad de vida es ayudar a construir un consultorio, un CESFAM. Calidad de vida también es el tema de los caminos. Todo lo que nosotros, es calidad de vida. Lo que pasa es que hay que recordar que somos un país subdesarrollado, que ojalá pudiéramos tener todas las cosas resueltas, pero también hay que recordar que nos hacen falta otras cosas también. La gente tiene que pensar que esta región de la Araucanía ha tenido menos inversiones, porque la gente tiene temor porque no ha habido la paz que necesitamos para que una región se siga desarrollando sin problemas, para que siga más fuentes de trabajo. Yo sé que eso es calidad de vida. Nosotros quisiéramos que todas esas cosas fueran, pero los recursos que nosotros manejamos son recursos bien distribuidos y van en beneficio de la gente. Señoras que nos hace pulvera, quiero agradecer la gentileza que ha tenido darnos estos minutos, agradecerle el trabajo que hace el CORE y desearle que el año 2021 sea mucho mejor que el que hemos tenido que vivir este. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la oportunidad y quiero enviarle a cada uno de los habitantes de la región de la Araucanía un gran abrazo. Ojalá que el año 2021 venga mejor para nosotros. Ojalá que no haya, que esta pandemia pueda tener un fin para poder seguir creciendo, para poder seguir trabajando juntos, para poder abrazarnos y, en fin, para realmente para que nuestra región tenga mejor calidad de vida. Muchas gracias y un abrazo a cada uno. Muchas gracias, don Miguel Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!